Hola, ¿cómo están? Antes de partir a Valparaíso quise hacer este video cortito para contarles que ya se cumplió un año desde que asumí como presidenta de la Comisión de Constitución, por lo tanto se ha terminado mi periodo y haré entrega del cargo. Quiero comentarles además que tal como ocurrió con la reforma tributaria que lamentablemente se rechazó y no se puede tramitar hasta un año más desde la Cámara de Diputados y Diputadas, ocurrió también con el retiro. Como presidenta de la Comisión de Constitución puse el quinto retiro en tabla en marzo del año pasado y en abril, el 18 de abril, se votó en la Sala de la Cámara de Diputados. El artículo 68 establece que un proyecto que se rechaza no puede ser tramitado hasta un año después. Ahora se cumple ese año, el 18 de abril, por lo tanto quien asuma la presidencia de la Comisión de Constitución podrá ponerlo en tramitación. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Se los estoy contando porque lamentablemente la diputada Pamela Giles nuevamente ha iniciado una campaña de mentiras, de tergiversación de la información y de daño a nuestra democracia. Porque cuando se le miente a la ciudadanía, cuando se generan falsas expectativas y cuando no se da información veraz, se daña la democracia también. Por eso es que les pido que difundan este video para que todos y todas ustedes tengan información veraz, de primera fuente cómo han ocurrido las cosas y para que sepan además qué es lo que va a ocurrir en los próximos días. Nos vemos.